La dirección de Radio y Televisión Universitaria trae para ti la cobertura especial del examen de admisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde te mantendremos al tanto de todo lo que está sucediendo con cada una de las zonas universitarias. Escúchanos este sábado 8 de julio de 8.30 a 10 de la mañana y continuamos de 11 a 12 de la tarde. ¿En dónde? Pues a través del 88.5 FM y 11.90 AM. ¿Y tú? ¿Ya estás listo para el examen de admisión? ¡Suscríbete al canal!